La perfecta nota Se rumora Que ella es una gata fina Y que nadie la domina Pero ella ni se imagina Que yo voy a hacer que tú Pierdas el control La pasarás mejor Entre humo y alcohol Yo voy a hacer que tú Pierdas el control La pasarás mejor Entre humo y alcohol Yo quiero tenerte mujer Saber que soy el dueño de tu piel No importa tanto el tiempo Solo espero el momento Quiero verte, conocerte Tenerte baby aquí enfrente Para hacerte el amor Uh oh Baby solo tú y yo Quiero verte, conocerte Tenerte baby aquí enfrente Para hacerte el amor Uh oh Baby solo tú y yo Ha pasado tanto tiempo y aún no te conozco En mi mente y mi cabeza solo piensan en tu rostro No aguanto las ganas de estar a tu lado Sin ti mis pensamientos los siento frustrados Quiero besarte, tocarte, acariciarte Y en la oscuridad poder descontrolarte Desintiendo tu deseos, mami y excitación Y sin tanto rodeo Vamos a la acción Tu cuerpo y tu figura me llaman Baby quiero tenerte en mi cama Mirarte desnudita Yo sé que te excita Para hacerte el amor Quiero verte, conocerte Tenerte baby aquí enfrente Para hacerte el amor Uh oh Baby solo tú y yo Quiero verte, conocerte Tenerte baby aquí enfrente Para hacerte el amor Uh oh Baby solo tú y yo Hoy yo quiero tenerte mujer Saber que soy el dueño de tu piel No importa tanto el tiempo Solo espero el momento Hoy no pienso en amor Solo pienso en travesura En la silueta de tu cuerpo Que me excita con locura No importa más nada Hoy te quiero en mi cama Solo sexo y pasión Sin tratarte como lama Tu cuerpo y tu figura me llaman Baby quiero tenerte en mi cama Mirarte desnudita Yo sé que te excita Para hacerte el amor Tu cuerpo y tu figura me llaman Baby quiero tenerte en mi cama Mirarte desnudita Yo sé que te excita Para hacerte el amor Quiero verte, conocerte Tenerte baby aquí enfrente Para hacerte el amor Uh oh Baby solo tú y yo Quiero verte, conocerte Tenerte baby aquí enfrente Para hacerte el amor Uh oh Baby solo tú y yo Esto es United Music Mr. J el alquimista The Mixtape Area 504 DJ Sean me ha buscado Y por supuesto Aso The Best Jajaja